Genial. Mamá, ¿me llevarás a la...? Sí, 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 ¿qué hora? ¡Oh, por Dios! ¿Estás ebria? ¿Quién eres? ¿Mi consejera de vida? ¿Tú qué? ¡Oh, Dios! ¡Mamá! ¡Oh, santos cielos, cariño! ¿Estás bien? ¡Es el drama, muertón! ¡Es el día de la fotografía! ¡No está! ¡No exageres! ¡Lo puedo limpiar! ¡Quiero que me lleve la policía! Morty, dale una pistola a la señora que me tuvo demasiado pronto y que no hace sino echarnos la culpa por eso. Gracias, cariño.